Te ayudare lo mejor que pueda ¿Quieres abrir un portal de regreso al reino de los vivos? Oribos ya esta repleto con todos los negociantes que llegan todos los dias Tranquilo Cacher, se mas cortes Mortal, sugiero que prepares tus portales donde llegaste Justo afuera de la ciudad Como prefieras Adalid, por favor confirme en que lugar deben abrir los portales nuestros acólitos No quieren ninguna parte Di lo que tengas que decir La democracia Lo que lejos esvor school Terror Lo supo Til , si Hemos trabajo. He abierto incontables portales en mi vida, pero jamás uno que conectara dos planos de realidad. Creí que la muerte era el fin de la existencia, pero aquí, según parece, es un poder que ofrece nuevos comienzos. ¿Qué buscas, mortal? Debemos proteger la ciudad eterna.